En mi formación tenemos una máxima, lo hemos dicho muchas veces, la fórmula mágica no existe y el éxito, si es que ha de llegar, viene de la fórmula de trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo y empeño como el que puso la pasada legislatura el consejero Ayerdi, el consejero Manu Ayerdi, cuyo testigo ha tomado de forma convencida al consejero Irujo, que lejos de los focos, de las fotos y del ruido, han posicionado a Navarra, como digo, en la pole de la carrera, por la fabricación del coche eléctrico. Hacía falta un plan, señor Esparza, y gracias al trabajo abnegado de estos últimos años, hoy, hoy, Navarra tiene un plan. Llevamos desde entonces, apostando de manera absolutamente decidida y clara, por esta cuestión, con, entre otros, 115 millones de euros invertidos desde 2015 hasta 2020. 115 millones. Se está trabajando, por lo tanto, y se está trabajando bien, y no lo digo yo. Lo dicen todos los indicadores y lo hacen, por suerte, desde Europa también. Porque, por suerte, le digo, señor Esparza, mire más a Europa, viviría más tranquilo, no tanto a España y no tanto al gobierno central. No sé si en alemán se utiliza, voy terminando la expresión, dejen trabajar a los dobladores. No lo sé si se utiliza, tal vez no se utilice porque no sea necesario advertir en este sentido. Pero, por favor, yo sí se lo pido. Deje trabajar a quien tiene la responsabilidad de la gestión. Y sabemos que lo está haciendo, lo está haciendo en la buena dirección y lo está haciendo bien. Y se está haciendo de manera discreta. A veces, en esa igual no del todo bien entendida discreción a la alemana, un poco más a la española, que nos gustaría se corrigiera y se pareciera un poco más a otra que nos queda más cerca, a la discreción a la vasca. ¡Gracias!